Hola, soy José Pascual Aznar de Antigüedadestecnicas.com Hoy vengo a presentarte esta magnífica pieza que tengo a mi lado Es una pianola automática de monedas fabricada en Inglaterra a finales del siglo XIX por el fabricante de pianos Dale Forti que desarrolló una serie de máquinas automáticas de pianos automáticos destinados a las cafeterías y a los pubs de Francia y de Inglaterra que de esta manera podían ofrecer a cambio de una moneda algo de música de piano a sus clientes sin tener la necesidad de contratar a un pianista por lo que estamos ante una de las primeras máquinas de vending de la historia Está totalmente restaurada, funciona de maravilla, suena de maravilla y si te parece bien pues te la voy a enseñar un poquito para que veas cómo funciona Esta es la palanca de selección de melodía obviamente el funcionamiento es muy intuitivo basta girarla para seleccionar una de las diez melodías que incluye el cilindro si se gira hacia el otro lado se selecciona la canción que quieres y esa es la que tocará esta es la palanca de cuerda tiene cuerda para rato le hemos dado un poquito más y ahora si queréis os enseño el interior esta es la tapa de acceso al interior de la maquinaria tiene dos pestañas para retirarla como se ve deja al descubierto todo lo que es el muelle que es el corazón principal de la máquina y bueno esta es la caída de monedas y aquí tenemos lo que se conoce como freno de aire que es lo que regula la velocidad de funcionamiento de la máquina este es el cajón de las monedas donde se hacía la recolección con esto no pagamos la hipoteca pero como puede verse encaja perfectamente y esta era la manera que tenían de recoger las monedas si os parece vamos a escuchar como funciona como puede verse tiene la llave original el copete puede tumbarse para que ocupe menos espacio y la tapa superior se retira para poder acceder al interior del piano pero antes si os parece vamos a probar como funciona la máquina funciona con peniques ingleses de principios del siglo XX se incluyen unos cuantos para que no es una moneda rara porque era una moneda muy normal esta es la ránula de la máquina y así es como funciona esta palanquita lo silencia completamente y si os parece bien voy a mostraros una canción completa para que veáis el sonido hemos visto en esa canción completa para que veáis el cabecito que no es una granja de campesina para que veáis el cabecito que no es un cabecito que no se puede ir pero que venga con venta y el cabecito que no es un cabecito que no es un cabecito que lo hacía